En 1921, con José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. A 75 años de su fundación, en México hay 179.409 escuelas de preescolar, primaria y secundaria. El Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles, atiende hoy a 27.500.000 mexicanos. Una tarea permanente. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República.